Y a partir de aquí todo es... TOXICIDAD Buenas, y comenzamos este mes de septiembre casi igual que terminamos el mes de agosto con todo bastante calentito y por supuesto con la adquisición de Activision Blizzard como telón de fondo y en este vídeo precisamente vamos a abarcar la última hora Reino Unido se pronuncia cerca de la adquisición y no necesariamente para aprobarla esto lo avisé precisamente al final del vídeo anterior que hoy vamos a tener alguna clase de noticia actualización sobre este tema y en este vídeo sobre todo voy a intentar explicarlo todo un poquito más en cristiano no ponerme quizá demasiado técnico con los diferentes términos que están utilizando en los comunicados que se han expresado también tenemos de última hora la respuesta de Phil Spencer que ha sido hace penas pues una horita cosa así antes que grabo este vídeo y por supuesto todo lo que pueda pasar en adelante que va mucha gente pensando se está cancelando la adquisición de Activision Blizzard por parte de Reino Unido etcétera, etcétera voy avisando de que la situación no es exactamente esa y lo primero de todo Reino Unido hoy tenía que dar alguna clase de respuesta es decir, llevamos comentando durante una buena temporada que los diferentes organismos reguladores tienen como fechas tope aunque según qué país cada una tiene una flexibilidad diferente y en el caso de Reino Unido el 1 de septiembre era la fecha límite y sí o sí se tenían que pronunciar de alguna manera sea bien para aprobarla sea bien para denegarla o sea bien para decir nos vamos a la fase 2 ¿de acuerdo? y bueno pues no podían demorar esto mucho más se habla mucho de que están esperando la decisión de la FTC para empezar a dar luz verde a los diferentes organismos y bueno pues Reino Unido se ha visto pues en una encrucijada en la que seguramente se verán otros muchos países con organismos reguladores en este caso Nueva Zelanda y demás que también tienen pues una fecha límite que están muy muy cerca de hecho mañana mismo deberíamos de saber de algún organismo mal ¿de acuerdo? así que en esta circunstancia pues Reino Unido se ha metido en un fregado muy grande y desde Reino Unido nos dicen lo que tengo aquí puesto en pantalla lo cual por supuesto paso a leer para los que me tenéis a modo de podcast ¿vale? dicen así Microsoft y Activision Blizzard tienen a partir de ahora 5 días 5 días para hacer propuestas para abordar nuestras inquietudes las cuales por supuesto voy a pasar a comentar a continuación si alguna de las propuestas no es suficiente exploraremos este acuerdo con más profundidad para llegar a una decisión que funcione para los jugadores y las empresas de Reino Unido bueno cabe primero de todo subrayar esto último estamos hablando de lo que acontece en Reino Unido no en Europa ni Norteamérica ni etcétera 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 ¿vale? ellos simplemente están mirando por su propio mercado ya veremos que es lo que dicen en el resto de mercados en este caso porque habrá mercados en los que digan pues mira a mí me la bufa un poquito lo que hagan con Activision Blizzard y ya está para adelante pero por supuesto a Microsoft le interesa vender en Reino Unido y a Activision Blizzard le interesa seguir estando en Reino Unido es un mercado potentísimo ahí dentro y bueno pues ya está aquí lo que vienen a decir básicamente es que estamos en un paréntesis ¿ok? o sea no han dicho ni que sí ni que no y tampoco todavía han dicho vamos a una segunda fase tienen estos cinco días para presentar una documentación y creo que es el 8 de septiembre es la fecha que han dado por ahí el 8 de septiembre cuando dirán si vamos a esa segunda fase o si la documentación que Microsoft le presente y demás les acaba convenciendo y dicen pues venga para adelante es decir estamos en un escenario en el que pueden pasar esas dos cosas se puede alargar esto hasta un total de ocho meses y digo hasta un total de no necesariamente ocho meses sino que puede ser lo mismo dos meses que lo mismo ocho vale estamos hablando de un periodo de tiempo incierto en el cual por supuesto para lo que respecta a Reino Unido debería de demorarse toda esta decisión por supuesto esto no es determinante ni definitivo pero la compra ahora mismo está en stand by y es que estamos hablando de que Reino Unido ha revisado miles repito miles de documentos que Microsoft le envió en los últimos tiempos precisamente para poder finalizar la adquisición con estos documentos les han quedado pues ciertas dudas sobre todo a lo que se refiere el tema de la competencia dentro de la industria del videojuego y es bastante interesante lo que comentan pero en grosso modo lo que quieren decir es que temen que Microsoft pueda reducir o degradar el contenido de Activision Blizzard en otras plataformas o servicios de suscripción lo que viene a ser básicamente restar contenido a otros usuarios y sobre todo el contenido ya existente por supuesto más allá de algún contenido futuro que obviamente pues va a reforzar muchísimo su propio servicio y que de hecho los servicios de la competencia pues puedan estar bastante alejados y no necesariamente se refieren solo a PlayStation Plus sino a servicios que están apareciendo en los últimos tiempos veas el caso de Amazon Luna veas el caso de otros servicios que puedan llegar a futuro y es que lo más interesante que he leído en estos documentos es precisamente que no solo se refieren a los competidores actuales citan textualmente a Nintendo y a Sony como competidores de Xbox y el ecosistema de Microsoft en el mundo de los videojuegos no sino que también hablan de los nuevos competidores que están apareciendo o puedan aparecer en el mercado sobre todo con el tema de servicios de suscripción hay mucha preocupación con ese punto en particular los servicios de suscripción temen que otros que acaben llegando no puedan siquiera competir con Microsoft veas el caso de Amazon Luna veas el caso de lo dicho servicios un poco por el estilo no todo se reduce al mundo de las consolas de hecho este organismo está aceptando que el mercado de los videojuegos está variando hacia una cosa muy distinta a lo que es en la actualidad que no es solamente temas videoconsolas sino que están otros factores como la nube los propios servicios etc 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 en resumidas cuentas lo que venimos comentando en este canal desde hace mucho de que Microsoft está tomando la delantera en el futuro de la industria de los videojuegos pues eso es lo que preocupa a Reino Unido principalmente que Microsoft está cogiendo tanta carrerilla debido a su capacidad que el futuro del mundo de los videojuegos ya lo está conquistando y eso es lo que más temen que ya vaya con una ventaja suprema a ese devenir que tiene pues la industria vale un devenir que de hecho muchos siguen negando que muchos siguen intentando no ver pero es que estos propios organismos reguladores saben que todo está enfocado a eso y es ahí donde preocupa que precisamente pues el Call of Duty de turno pues no llegue a esas otras plataformas de acuerdo y bueno pues aquí es donde ha aparecido Phil Spencer que como digo durante las últimas bueno hace como una hora cosita así desde que yo grabo este video ha hecho una carta de declaraciones la cual deja claro que Microsoft más o menos esperaba una respuesta como la que estamos escuchando y es que esta carta pues precisamente se ha publicado apenas un ratito después de esta publicación que estamos comentando la cual por supuesto tiene un contenido mucho más profundo que tendremos que analizar en muchos y muchos vídeos de cara al futuro pero bueno a esta carta Phil Spencer a grosso modo lo que viene es a repetir pues el clásico discurso de político que ellos lo que quieren es llevar los juegos a todos y para todos sin importar la plataforma lo que viene diciendo Phil Spencer desde hace mucho su ecosistema acceder a sus videojuegos no necesariamente solo a través de una videoconsola sino de todo un conglomerado de dispositivos concretamente apunta a dar a los jugadores opciones sobre cómo pueden jugar a sus videojuegos y que estos sean más accesibles y también apunta también a que los desarrolladores se beneficiarán de tener diversidad de modelos de negocio y opciones de distribución para sus videojuegos es decir tanto los jugadores como los desarrolladores se verán pues beneficiados precisamente porque a ni uno prácticamente se le va a escapar la posibilidad de acceder a sus títulos de hecho Phil Spencer dentro de toda esta carta hace una puntualización clave que es el caso de Call of Duty concretamente dice que ellos se comprometen a que el videojuego va a estar el mismo día en el que se lance en su plataforma como en la competencia en este caso Playstation por ejemplo también sabéis que quieren llevar Call of Duty a Nintendo Switch y que ese compromiso pues sigue adelante no sabemos eso si por cuánto tiempo porque el propio organismo regulador tiene dudas en cuanto al tema de exclusividad y cosas por el estilo y vuelvo a repetir este tema por si a alguien todavía se le ha pasado este organismo no puede decir oye pon este videojuego en mi Play no pueden hacer eso es diferente que Microsoft haga esa concesión para que el organismo digamos dé su brazo a torcer pero este organismo al fin y al cabo pues lo dicho lo que muestra son una serie de preocupaciones por temas de monopolio etcétera 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 que es el focus principal de esta cuestión lo demás lo decidirá a Microsoft al igual que sucedió con Bethesda que bueno eso da todavía para muchos más comentarios pero aparte de todo eso Phil Spencer también se ha comprometido a un punto clave con el tema del crossplay ha puesto como ejemplo a Minecraft tú en Minecraft pues compras el videojuego pues en Playstation y puedes jugar con un usuario de Xbox precisamente a esa apertura que han hecho el videojuego le pertenece a Microsoft pero ese título cuando está disponible en otras plataformas te da acceso a que los jugadores sin importar el dispositivo en el que estés puedas jugar con otros que estén en dispositivos remotos en dispositivos distintos etcétera etcétera así que con eso Phil Spencer lo que viene a decir es a ver estamos acercando los videojuegos a prácticamente todo el mundo y de hecho estamos eliminando barreras que por ejemplo en este caso esto ya no lo apunta Phil Spencer lo apunto yo por ejemplo Playstation sí que pone pues una tarifa para el tema del crossplay que tienes que pagar una tarifa adicional si quieres jugar con usuarios de otras plataformas pero en fin hasta aquí un poco pues lo principal de Phil Spencer amén de Game Pass y es que uno de los compromisos que ha hecho Phil Spencer en estas declaraciones es algo bastante importante algo que os vengo avisando desde hace mucho sí Phil Spencer confirma que su intención es llevar Overwatch Diablo Call of Duty y el resto de videojuegos al Game Pass tan pronto como sea posible esto de hecho es uno de los compromisos que Phil Spencer ha hecho en este comunicado precisamente para acercar esos videojuegos a todos los jugadores ya que se podrían jugar a través de todos los dispositivos y bueno pues esto precisamente tumba la posibilidad que algunos se están planteando sobre la mesa de que estos títulos no llegan a ser a Game Pass y cosas por el estilo y yo vuelvo a decirlo si la compra de Activision Blizzard se cierra antes de la fecha por ejemplo del lanzamiento de Diablo 4 Diablo 4 será juego día 1 Game Pass no podemos decir esto en el caso de Call of Duty porque ya sabéis que Sony sí que tiene cláusulas anti Game Pass y sí que tiene cláusulas que intentan perjudicar a la competencia y en este sentido pues Microsoft ya sabéis que ha dicho que respetará los acuerdos pero que en tan pronto como sea posible los videojuegos de Activision Blizzard van a llegar a Game Pass sin importar que franquicia sea más allá de que por supuesto existen casos especiales como por ejemplo el World of Warcraft que tiene pues su propio launcher y que por supuesto tiene sus propias tarifas muchas veces os lo he dicho World of Warcraft no está llegando a Game Pass veo muy difícil que acabe llegando seguramente alguna clase de ventaja puedan dar de si estás suscrito a Game Pass te ofrecen pues un descuentillo aquí y allá pero seguirá siendo una monetización completamente distinta ya veremos que pasará con futuros lanzamientos similares si es que algún día Blizzard pretende hacer otro título pero bueno ahora mismo no es el caso pero simplemente quería confirmar este punto en particular que Phil Spencer públicamente declara que estos videojuegos Call of Duty y todo lo que salga de Diablo y Overwatch llegará sí o sí a Xbox Game Pass y antes de ir a la conclusión y finalización de este pequeño análisis al menos previo por supuesto tendremos que hablar de esto más adelante quiero también apuntillar que hay muchos comentarios que están digamos un poco errados en cuanto a lo que está sucediendo ¿vale? algunos están pensando que aquí pues Sony ha cogido y ha metido pasta para que Reino Unido no apruebe la compra o que es que los de Reino Unido son muy de Play y por eso no están aprobando la compra os digo yo que estos organismos reguladores no están mirando necesariamente eso sí ponen el Focus en Playstation también mencionan a la propia Nintendo vuelvo a decirlo literalmente mencionan a la propia Nintendo y sobre todo hablan de competencia que todavía esté por llegar en este nuevo mercado de videojuegos es decir ellos están mirando sobre todo ese nuevo mercado que se está abriendo ahora mismo y ven que Microsoft parte con demasiada ventaja ¿vale? es el focus principal de todo esto no solamente Playstation os invito a que no le hagáis demasiado caso a esos titulares de prensa que siempre te van a poner Playstation en el encabezado para que la gente entre y se pelee como hace poco diciendo precisamente lo que hemos comentado esta mañana ¿no? sobre Tencent sobre Playstation diciendo Playstation compra From Software y el letrita pequeña y Tencent también de hecho Tencent ha pagado mucho más pero en grande te ponemos lo de Playstation porque sabemos que es lo que tiene más efecto ¿de acuerdo? y bueno en este sentido sí obviamente hay un focus ahí pero hay un focus en otras muchas variantes dentro de esta adquisición ¿de acuerdo? es una adquisición muy tocha es una adquisición que abarca muchísimo mercado incluyendo el mundo de los teléfonos móviles que también es clave dentro de todo esto también se menciona el juego la nube y los teléfonos móviles no todo el focus principal es Playstation eso que vaya por delante estos organismos reguladores están mirando sobre todo en que no haya pues mayor dificultad para los usuarios de acceder a ciertos títulos o que tengas que pasar por determinados mercados o determinadas stores y Microsoft precisamente se defiende diciendo que los usuarios no necesitarán un único sistema para acceder a esos títulos la siguiente pregunta ya para finalizar sería ¿y ahora qué? ¿semos ahora qué es lo que va a suceder? pues bueno justamente lo que hemos comentado el próximo día 8 en el caso de Reino Unido ya veremos en el de los demás tendríamos que tener pues alguna clase de actualización sobre si pasamos a la fase 2 o si en este caso dan su visto bueno debido a las alegaciones que Microsoft puede hacer en este tiempo yo no sé Microsoft ahora mismo parece bastante preparada en cuanto a lo que es información y demás para enviarle los diferentes documentos pero yo en esto soy bastante céptico de hecho si habéis seguido mi canal yo siempre os he enviado el mensaje de que esperaseis la compra para 2023 pero sin embargo como canal de información también os he comentado la realidad y la realidad es que la compra se podría y se sigue pudiendo cerrar a lo largo de este año siempre y cuando depende de cuánto se demore de esos organismos en decir pues sí o pedir esa documentación adicional pero bueno lo dicho los plazos siguen siendo los que son ahora mismo ¿vale? muchos organismos o prácticamente todos podrían dar el sí antes de que se termine este mes de septiembre no lo creo sería más bien a principios de octubre pero en el caso de Reino Unido particularmente sí que se podría demorar más si pasamos a esa famosa fase 2 la cual como digo de 2 a 8 meses fácilmente ¿de acuerdo? bueno así que más o menos iros haciéndose una idea de que habría que esperar un poquito más para básicamente todo inclusión de videojuegos en Game Pass y cosas por el estilo sobre esto también ha hablado Bobby Kotick también ha estado presente en sus propias declaraciones que su intención es cerrar la compra lo antes posible y sobre todo lo importante de esto es el futuro de la propia Activision Blizzard si no está bajo el manto de Microsoft pues aquí nos encontramos con una situación bastante peleaguda a la cual no creo que lleguen precisamente estos organismos reguladores sobre todo teniendo en cuenta que su intención es proteger a los trabajadores y por supuesto un mercado de videojuegos que no se pueda ver debilitado de cara al futuro precisamente eso es lo que a mí me hace pensar que la compra de Activision Blizzard es más bien una cuestión de cuándo se va a cerrar que de si se va a cerrar en sí mismo yo pienso que sí básicamente porque si dicen que no se cierra lo de Activision Blizzard estás condenando a Activision Blizzard no sé si a una desaparición pero si a una depreciación completa y absoluta del producto así que olvidaros de muchos títulos que podrían acabar saliendo y por supuesto Activision Blizzard se vería muy mermada porque sus acciones se hundirían completamente eso significa menos inversores poniendo dinero para que tu compañía siga adelante y eso significa muchos trabajadores que se van a la calle así que en ese sentido yo pienso que lo de Activision Blizzard sencillamente es esperar un poquito más no sé qué clase de concesiones ahora Microsoft yo creo que va a ser un trato muy parecido al de Bethesda con la exclusión de Call of Duty en este caso pero bueno ya lo contaremos más adelante pero hasta aquí un poco a grosso modo la información espero que os lo haya podido dejar lo más claro posible y os invito de hecho como siempre que en la caja de comentarios expongáis todo lo que serían vuestras opiniones acerca de este tema links en la descripción en NBA y Amazon para que compréis a partir de ahí todo lo que queráis y os invito también como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo ¡Suscríbete al canal!